Gracias Señor, te llamo Padre, te llamo Dios Gracias Jesús por permitirme grabar el volumen 2 Te llamo Jesús Hermano, hermana, sigamos adelante en la obra de Dios Aleluya Bendicenos más Jesús juntamente con el grupo de Dios en Cristo Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré Gracias Jesús Gracias por todas las cosas que te has hecho en mi vida Padre Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Así te amamos Señor ¡Juntamente con mi grupo de Dios en Cristo Padre! ¡Ayúdanos más Jesús! ¡Ayúdanos más Jesús! ¡Ayúdanos más Jesús! Estoy agradecido con mi Cristo por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre alabaré ¡Calla no es batalla! ¡Si no viene una prueba! ¡Si no hay las calumbria! ¡Batalla no es batalla! ¡Tú estás en la batalla! ¡Yo estoy en la batalla! ¡Mi grupo está en la batalla! ¡Todos estamos en la batalla! ¡Tú estás en la batalla! ¡Tú estás en la batalla! ¡Yo estoy en la batalla! ¡Mi grupo está en la batalla! ¡Todos estamos en la batalla! ¡Gracias Señor! ¡Hermano, hermana! ¡Sigamos adelante pues! ¡Hay momentos de lucha! ¡Hay momentos de prueba! ¡Dios está con nosotros! ¡Sí Señor! ¡Hermano, hermana! ¡Hermano, hermana! ¡Hermano, hermana! ¡Hermano, hermana! ¡Hermano, hermana! Aleluya